Hola que tal chicos y chicas bienvenidos una vez más a este su canal Hola chicos y chicas como están espero se encuentren muy bien yo como siempre muy feliz y agradecida porque me acompañan en un vídeo más y el día de hoy el vídeo se tratará de nuevas plantas que mi esposo y mi hija me regalaron en el día de la madre y voy a aprovechar también para saludar a todas mis hermosas madrecitas que visitan a este pequeño gran jardín espero que me las hayan consentido mucho y bueno después de este saludo ahora sí comencemos y bueno como les he comentado a mí me gusta que me regalen plantas vivas en vez de que me regalen un ramo de rosas y es porque el ramo de rosas pues una semana máximo dos semanas ellas permanecen bonitas y después bueno van a la basura así que por eso yo prefiero mejor que me regalen unas plantas vivas para mantenerlas más tiempo en mi jardín así que mi esposo y mi hija en este día de la madre me consintieron y me llevaron a un vivero que está como a 30 minutos de aquí de la casa y bueno no les pude grabar porque había muchísima gente así que preferí no andar grabando porque a muchas personas no les gusta que las graben así que por esa razón no les pude grabar dentro del vivero pero vamos a empezar con esta hermosura de planta que se llama coleus estas son las preferidas de mi esposo y él las escogió así que vamos a ver el nombre de esta hermosura de planta esta se llama coleus king with torch también traducida como antorcha de madera vean que hermosura este color de este coleus el siguiente coleus que les voy a presentar es este vean que hermosísimo ese color y este es llamado freclus coleus vean que hermosísimo ese color el siguiente coleus que les voy a presentar es esta hermosura de coleus vean que belleza esta hoja me encanta esos colores que tiene entre rosa, amarillo, verde en fin es una explosión de colores tal cual como dice el nombre de este coleus se llama pink plushion que es como explosión de rosa el siguiente coleus que tengo para presentarles es esta hermosura vean que belleza de coleus esta es de hoja pequeña vean que belleza esta a comparación de las otras hojas de los coleus normales es bien pequeña y este coleus se llama grey false iguazú es un hermoso coleus para tener en nuestra casa otro coleus que les voy a presentar es esta hermosura como les digo mi esposo está fanático a esta planta y pues él escogió todas estas bellezas así que yo feliz de tener estas hermosuras en mi jardín y este coleus se llama stained glasswork presidium este otro coleus es un poco más común el color pero como quiera es bellísimo este color a mí me encantan las hojas de todos estos coleus es precioso y el nombre de este coleus es main street ruby roll el último coleus que tengo para presentarles es esta hermosura vean que hermoso estos colores es un color vino tinto entre rosa en fin es una hermosura estos colores de hojas y este se llama stained glasswork royalty y el precio de cada uno de estos colores fue de 4 dólares con 99 centavos de dólar ahora se llegó el turno de mostrarle las plantas de interior que también me regalaron en este día de la madre y esta hermosura no es tan fácil de encontrar aquí por mi zona donde yo vivo así que estoy muy feliz de que ahí en ese vivero logré encontrar estas bellezas y este se llama travescantia rainbow cebra cuéntenme ustedes como es que conocen estas hermosas plantas ahí en los comentarios ahí los estaré leyendo para ver si tienen otros nombres estas hermosas plantas la siguiente planta que tengo para mostrar es esta hermosura de planta vean que belleza de colores yo estoy re feliz de haber encontrado esta hermosura en ese vivero porque la verdad es que estas bellezas no son tan fácil de encontrar aquí y esta se llama calicia pink lady vean que belleza de planta y esta planta costó 5 dólares con 99 centavos de dólar al igual que la otra travescantia que les mostré anteriormente otra planta de interior que quiero mostrarles es esta begonia esta es begonia ala de ángel torch esta begonia costó 9 dólares con 99 centavos de dólar otra planta de interior que les voy a presentar y que recibí en este día de la madre es esta hermosura también la regaló mi esposo con mi hija vean que belleza de planta esta es muy difícil también de encontrar por estos rumbos pero en ese vivero la encontré así que yo ni lenta ni perezosa dije esta quiero que me regalen así que vean que belleza esta es llamada seropegia woody también es conocida como string of space el precio de esta planta fue de 19 dólares con 99 centavos y ahora se llegó el turno de mostrar a estos sedums quiero empezar con este que según yo era el sedum japónico en Tokio pero resulta que no pues este sedum es perenne y tiene por nombre sedum acre golden queen y como les mencioné anteriormente esta planta es perenne lo que quiere decir que va a resistir el frío intenso que tengo aquí en mi zona como pueden ver estaba en el departamento de plantas perennes y para estar seguros si en verdad esta planta es perenne vamos a revisar la etiqueta justamente donde dice que tanto resisten de frío estas plantas y dice que empieza a resistir el frío desde la zona 4 hasta la 8 y en mi caso en la zona donde yo vivo es zona 6b de jardinería y en efecto esta planta es perenne así que vamos a hacer la prueba ya cuando llegue el invierno yo voy a dejarla afuera a ver si resiste en verdad el frío de mi zona porque los que planté el año pasado si resistieron muy bien el frío así que estoy muy feliz porque no tengo que estar entrando estas plantas otra planta que me regalaron fue esta hermosura este es otro sedum vean que belleza de sedum y este se llama Chinese Stone Crop Sedum Emerginatum y también lo que más me encanta es que supuestamente es perenne digo supuestamente porque nunca lo he tenido así que este año vamos a hacer la prueba si en verdad resisten el frío en mi zona y esta resiste el frío dice la zona 6 hasta la 8 así que como yo les digo soy de zona 6b así que vamos a hacer la prueba este año estos dos sedums cada uno costó 4 dólares con 99 centavos ahora voy a mostrarles las plantas anuales que también me compraron y que me encanta y son estas Calibra Choas así que voy a mostrarles una por una de estas hermosuras que me regalaron así que voy a empezar con esta hermosura vean que colores más hermosos de esta Calibra Choa y esta Calibra Choa se llama Eclipse Estranberry la siguiente Calibra Choa que les voy a mostrar es esta hermosura vean ese color es un color amarillo con un color rosita muy hermoso pero la etiqueta decía que era una Calibra Choa de color blanca así que se equivocaron pero yo estoy feliz con ese color de Calibra Choa que resultó la siguiente Calibra Choa que les voy a mostrar es esta hermosura vean ese color tan hermoso que tiene y aparte la flor es de doble pétalo así que estoy muy feliz con esta hermosura de Calibra Choa el nombre de esta Calibra Choa es uno doble Pintastic y el precio de cada una de estas Calibra Choas fueron de 4 dólares con 99 centavos ahora quiero mostrarles esta maceta que en esta maceta vienen tres plantas diferentes vienen esta planta que la flor es de color blanco vean que hermosa es y también viene esta verbena también trae incluida esta Calibra Choa vean que belleza de flor así que vienen tres plantas en esta maceta y así más o menos se vería el color de esta maceta ya cuando floreen todas estas plantas y el precio de esta maceta fue de 9 dólares con 99 centavos también está esta otra macetita que también trae tres plantas diferentes en esta misma maceta viene esta petunia vean que hermoso ese color también trae la verbena y también trae una Calibra Choa ahí pueden ver la hojita es más pequeña que las petunias y el precio de esta maceta también fue de 9 dólares con 99 centavos y así está supuesto a verse ya cuando estas plantas florezcan todas ahora les voy a mostrar este geranio que también escogí la verdad es que este es el primer geranio que compro este año este geranio lo tuve el año pasado pero no sé qué pasó que se me murió así que escogí nuevamente este geranio para ver si tengo mejor suerte este año el color de este geranio es salmón y me costó 4 dólares con 99 centavos la siguiente planta que les voy a mostrar es esta hermosa begonia vean qué belleza de planta me encantó el color de su flor es un color naranja casi tirando a salmón y la verdad es que este año estoy obsesionada con esos colores para mi jardín el nombre de esta hermosa begonia es Waterfalls Encanto Orange ahora quiero mostrarles las begonias tuberosas que escogí en esta ocasión y voy a mostrarles esta que es color salmón vean qué hermosura de flor de esta begonia la verdad es que yo estoy enamorada de estas begonias por el momento son mis preferidas esta otra begonia dice que también es de color salmón pero yo la veo más a color naranja o ustedes qué opinan vean este es más color naranja siento yo pero aquí en la etiqueta dice que es color salmón la siguiente begonia que tengo para mostrarles es esta otra que también es de color naranja pero esta la flor es más tupida así que por eso me la traje también pues la verdad es que me encantan estas clases de begonias y quiero coleccionar de todos los colores que pueda encontrar de estas begonias vamos a continuar con estas otras begonias también tuberosas pero estas son de otros colores este es color rosa bastante pálido vamos a quitarle esta flor que ya está marchita y vean el color tan hermoso de esta begonia la siguiente begonia que voy a mostrarles es esta otra también de color rosa pero este color rosa es más encendido vean qué belleza de color de esta begonia la siguiente begonia tuberosa que tengo para mostrarles es esta begonia de color amarillo yo ya tengo una de color amarillo pero es más simple la flor así que me decidí por esta porque la flor es más doble así que por esa razón me decidí traerme esta otra de color amarillo cada una de estas begonias costaron 4 dólares con 99 centavos también quiero mostrarles lo que mi esposo escogió estas son plantas de vegetales como son las plantas de tomates plantas de chile y también de pepino así que ya casi vamos a estar listos para empezar el huerto también cuéntame que les ha parecido este vídeo si si les gustó o no y si les gustó regálame un me gusta si todavía no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo futuro y no siendo más ahora sí me despido cuídense mucho que dios los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo bye bye